Mucha fe al equipo, somos un grupo muy unido. Siento que podemos llegar a salir campeón o llegar muy lejos. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Fue muy lindo ir a representar al país y a la provincia. La provincia es así, nos va a servir a todos para el futuro, para seguir aprendiendo y creciendo como personas y jugadores. De acá vamos a salir mejores jugadores y mejores personas porque nos están dando psicólogos, deportivos, nutricionistas y creo que va a ser muy bueno. Muy agradecido con el gobierno, con Dardo, el presidente del club y con Gaby, nuestro profesor, que nos están dando esta oportunidad única. Estamos avanzando en cada entrenamiento. Cada uno de nosotros pone su granita de arena para poder salir campeón allá. Una posibilidad única, muy agradecido con esta posibilidad. Yo ahora mismo ya digo que acá voy a salir muchísimo mejor que antes. Como yo me siento acá nunca me sentí, la verdad, muy contento por todo porque me hicieron cambiar mucho.